Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No puede ser. Oficial Ecuador se queda sin su goleador para enfrentar a Colombia, cada vez falta menos para el partido entre la selección ecuatoriana de fútbol y su similar de Colombia en el marco de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, son dos escenarios muy distintos. Ecuador viene motivado tras hacerse fuerte de local y golear 4-0 a Bolivia, mientras que el Colombia viene golpeado, ya que perdió el partido contra Uruguay, lo estaba ganando y en los últimos minutos del compromiso. Lo pierde, realmente dolorosa la derrota de la selección colombiana a manos de Uruguay, y ahora quieren hacerse fuertes de local, buscan ganar el partido, pero Ecuador quiere conseguir puntos fuera, quieren darnos una gran alegría aunque no tenemos grandes noticias, y es que se pudo confirmar que Leonardo Campana no va a estar presente en este partido, una opción muy interesante en la delantera no va a poder estar para este compromiso. Uno de los goleadores históricos del Inter de Miami y que hubiera sido interesante saber cuál puede ser su aporte para el partido contra Colombia, no estará, solo contaremos con Kevin Rodríguez y N Valencia. Nuestros dos delanteros para este compromiso. Uno de los goleadores ecuatorianos que se pierde el compromiso por lesión y esperemos que no lo extrañemos en este partido. Confiamos en que se prepare de la mejor manera nuestra selección para afrontar el mismo y así hagamos una gran doble. Fecha si es que le sacamos puntos de visitante a Colombia, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Leonardo Campana hubiera sido titular contra Colombia? ¿Crees que Leonardo Campana va a hacer falta en este partido? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 32 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós. Un saludo, adiós.